Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre facebook y hoy estaremos hablando acerca de como ver los cumpleaños en facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos se te paso la fecha de cumpleaños de alguien que te importa no te preocupes, no volverá a ocurrir pues aquí te mostramos como consultar en facebook las fechas de nacimiento de tus contactos facebook es una red social que se ha convertido en parte infranqueable de la vida diaria de millones de usuarios que poseen y aunque es una plataforma para el ocio, las empresas le han encontrado gran utilidad pero nosotros como usuarios normales también le podemos sacar provecho ya que algo que nos puede sacar de mucha utilidad es conocer los cumpleaños de nuestras personas queridas y pasa que a veces se nos olvida, es algo normal pero para evitar estos disgustos incluso para que puedas adelantarte con un regalo sigue los siguientes pasos que te voy a dar a continuación entonces una vez acá queremos saber como ver los cumpleaños ya que es algo que queremos anticipar para que así no se nos olvide y puedes hacerlo es algo muy sencillo vamos a dirigirnos primero a la aplicación de facebook ahora una vez acá para ver los cumpleaños de seguro te pongas a buscar ya sea por estos lados encontrar por acá, buscar en configuración o algo por el estilo que en uno de estos ya sea en eventos pero en eventos no nos va a salir nada porque estos serían eventos ya sea local, semana, amigos o aquí el calendario de cuando se hacen los eventos o como puedes ver aquí dice tu calendario pero lo que queremos es buscar la opción o la configuración de donde se pueden ver los cumpleaños en facebook y para hacerlo es algo muy sencillo vamos a irnos al inicio y una vez acá le voy a dar en el buscador ok ahora acá en el buscador voy a darle aquí en buscador para que me abra mi teclado y poner cumpleaños le pongo cumpleaños y como puedes ver aquí nos dice cumpleaños ¿qué vamos a hacer? vamos a darle en ver todo y nos va a salir los cumpleaños aquí dice cumpleaños en marzo cumpleaños en abril cumpleaños en mayo y ¿qué pasa? que también nos va a decir el día que se va a cumplir el día que va a cumplir esa persona y pues ya el mes viene integrada entonces para eso aquí nos sale hasta poner el mensaje cuando el día que vaya a cumplir la persona entonces de esta manera podemos ver los cumpleaños en facebook ya que es algo muy sencillo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte e Gracias.